¡Fala, faloma! ¡Dicen! ¡Allá! ¡Vamos allá! ¡Angelitos MK07! ¡Vamos! ¡Echa la guitarra! ¡Todos los morros! ¡Se ha de borrarle! ¡Dale con sabor! ¡Dicen! ¡El marido, el caldito, el eri! ¡Está con la maría! ¡Dale con sabor! ¡Dicen! ¡Allá! ¡Sabrazo! ¡Yo te lo mando, pero válgate, papá! ¡Dicen! ¡Con sabor! ¡Dale a la tarola! ¡Niños Marci! ¡Carnalitos San Casma! ¡Niños de Suboyen! ¡Allá! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Lacu! 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 Corrol, Elisba, Rastri, Miki, Rosy, Elabito, Dukis, Mauri, Danielito, Pikachu, Ica, Ghost. Gala con sabor. Llegan los borros, uno, seis, seis. El Gegis, Organización Gegis, Gegis, Oreve, Master Locos, Chico Sante, Publicidades, Barrios, Borrachitos, Oreve, Hoy desde MTP, la Juventud Manía. Suelta la guitarra para la Juventud Manía. ¡Allá! Toda la máquina destructora. ¡Ice! Organización KTCB, Chamaxas, Samurai, Instopari, Todos los límites sur 15. Organización Mojitos, Paco, Luisa, Yocerito, Buenusión, Niñas pintados sur 15. Chicos Estrella, échale a la guitarra, échale a la guitarra. Las Galas, Toluca, Sal Nicolás. Niños del barrio Pequen, Januín, Serea, Candelitos de Mañán, Gritos de Cristal. Todos los labiosos de Mañán, ese flaquito. Todos los chambalocos, La Cresca Salsera, Toda la vida, Mix Pedro Pérez, Isla, Reyes Unidos, Angelito Sánchez, Yobard Xenieloquilla, Almoloyita de Juárez, ¡Allá! Toda la sexo manía, El Bolas, Sobali, El Güero, El Tacas, ¡Ella! Dale con su amor, aquí adentro, Róndica, vamos allá por favor. ¡Vámonos! Barrio Güemba, Héctor Ledo, Alex Nese, Isla Huaca, El Famoso SL, Isomor Yadu, San Miguelito Alboloyar, Chico Sorte, Luba, Mi Manía, Toluca, Niños Skyler, Ayer Nicolás Romero, Dice, Carlos Daniel, El Manolo, El Chaparro, Los Ojos Rojos, De Ocalma, Toda la banda de antaño, Pedro Perea, Mix Pedro Perea, La Cúper, Ya llegan los Ojosos y Trupo, Sí, Geo, Sí, Ahí va para Geo, Y a través del YouTube, Plexi, Adriana, Guerito, Geo, Pedro y Eli, Reyes Apocalipsis, San Jerónimo Manalco, Seco Lobo Choyivar, Hugo Bicho Camarón Zornita, ¡Allá! ¡Allá! ¡Échale Chibotes! ¡Niñas, Nozos, Sin Rumpo! ¡Toda la banda manía y el lobo! ¡La sección 7! ¡Forro Sondafa! ¡Forro Sondalocos! ¡Telóctico Gere! ¡Organización Lenes! ¡Allá! ¡Échale a la guitarra para la banda cachonda! ¡El Mosco! ¡El Cadáver! ¡El Ambrosio! ¡Ese Vaca! ¡El Loco! ¡El Veo que toca Sabroso! ¡Dice! ¡Ajelito Saburay! ¡Ese Miguel! ¡Toda la hermandad inglesa! ¡Todas las bellaquitas! ¡Elena! ¡Ana! ¡Graciela! ¡Aqueles de la noche! ¡Comandros del Sabor! ¡Ariana y Eli! ¡Organización NHK! ¡Todos los vagos solemnes! ¡Organización C4! ¡Échale sabor! ¡Toda la organización C4! ¡Para el rato! ¡La gente de Toluquita la bella! ¡Bándale un saldo con mucho amor! ¡Para Carla! ¡De parte del famoso... ¡Allá! ¡Gala con sabor! ¡Gala la tarola! ¡Gala! ¡Toda la chocosa braza! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ahí va para la chocosa braza! ¡Allá! ¡Es igual sensación traviesa! ¡Morros 166! ¡El Lobo y el Mau! ¡Todos los niños! ¡Y el drag! ¡Para Alexis! ¡Toda la fuerza activa! ¡Gala con sabor! ¡Allá! ¡Caballeros negros! ¡Activos LDA! ¡Dice! ¡Ya llegó la familia Castro! ¡Ya llegó Carlitos Castro! ¡Esa guitarrita para Carlitos Castro! ¡Caballeros negros! ¡Cacos 13! ¡Misaigados! ¡Gala la guitarra! ¡Toda la familia con guerra! ¡Organización monotita! ¡Araganes de la cargaya! ¡Ojos rojos! ¡Era albúntica! ¡Buro tolujita! ¡Chicos rodelas! ¡Parrandas locos! ¡Clubo Antimania! ¡Chabagama! ¡Pequeñas bellaquitas! ¡Edituce! Y esta Échala a la guitarra, échala a la guitarra Pequeños Gis Melon Manía Winnie, Chach y Costa Alain Reyes Unidos Activos Locos El Lobo y el Lobo Todos los borrachitos son Ame Chicos Locos Sneaky Sneaky Black Celso y David Almalaya de Juárez Organización Creativos Chaguitos Luz Niños Coise El Marruya Ahí va para mis niños el sticker Dale con sabor Primos 312 Ahí va para los primos 312 Todos los santasvitas Sulele Va a ser Locos Chicos Alpe Auténticos Mase Toda la Pokéana Mikachu Ese Pokémon Aquelitos de la Cumbia Chama con Mr. Robot Primos Locos de la Sección 7 ¡Alla! ¡Dale a la tarola! ¡Alarquía! ¡El Momoso Cáceres! ¡Alla! ¡Dale con sabor! ¡Alla! ¡Alla! ¡Vas a ver se ve rico para que se vaya el chavo! ¡Dicen! Esta noche Para el famoso Luis Zambite Camila Niños con sacumbia Adictos y aperrados Luis Pedro P La Cumbia Con la fuerza que Hijo ya llegó la güera Ahí vamos a la güera que todos quieren Hasta allá Allá Pequeños Caos Sony Locked You Dale Dale con sabor Todos los vaguitos Para la hermosa Liz Iván y Liz Publicidades barrios Lupa Randaloco, Sergio El Pelón Dona la voz de Coconjera El Gol El famoso Turo Organización Huilas Toda la banda de Coconjera El Gol y la señora Vanessa Oscar, Eric, Carlita, Arturo Inseparables de la Reforma Toda la banda, Mumarola El Cachos y la Tercia de Rayos El Aldo Neto y el Carlos Viz Europeo La Cumbia Dice Borros 166 Capacos de un Cerro Volta Allá Mix de lupes